... ... ... ... ... ... ... Carlos Póngame en palabras que siente ... 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 grande que uno tiene dentro del corazón durante este momento tanto esfuerzo tanto práctica y ver ahora el resultado de verdad que se le llena el corazón a uno y póngame en palabras lo que sintió usted durante toda esa competencia que lo veíamos por los pasillos de acá del coliseo corriendo detrás de la niña a decirle avisarle lo mismo los entrenadores de ella que se siente en ese momento carlos verá yo estoy de esta mañana me levanté a las cuatro mañanas con un desespero y con una excitación el corazón uno lo que esté pendiente que puedan hacer lo mejor no que ganen pero que puedan hacer lo mejor que uno sabe que ellos pueden hacer y ver este resultado pues créeme que uno se llena de satisfacción carlos y una persona como usted un triunfador en la vida en la familia en los negocios como esposo como padre ahora con una hija campeona mundial cuál es el mensaje para los padres nuevos que quieran entrar a este deporte mira es un deporte bien familiar donde ha unido yo tengo tres días que están montando en este momento y ya no ha unido como familia es un deporte que es familiar que es sano que es bueno y créeme que mientras niños están en ese picadero se crean líderes porque están ahí solo frente a toda esta gente no es fácil bueno carlos felicitaciones vaya disfrútenlo y buena obra que ha sacado el señor carlos de brón padre de la primera gran campeona mundial acá en la octava competencia mundial félix oliver en san juan juan puerto rico